¿Qué es el conflicto colombiano? Yo no lo conozco todavía, estoy seguro de que ustedes tampoco. Con este proyecto nos proponemos viajar hasta Río Blanco, en el sur del Tolima, para conocer las historias de las personas que llevan más de medio siglo viviendo en medio de la guerra. Imagínense tener la oportunidad de conocer la historia de uno de los sitios emblemáticos de las FARC desde la voz de sus mismos protagonistas. Apoya el proyecto Entre la Espada y la Pared Río Blanco.